¡Hola tías! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un vídeo en colaboración con Ibiológico Es una marca de alimentación infantil que a mí personalmente me encanta Por eso cuando hace un par de meses se pusieran en contacto con nosotros para hacer esta colaboración Es que no dudamos ni un momento en decir que sí Porque es que ya la conocíamos y nos encantaba Y es que confiamos en esta marca al 100% Sí que es verdad que nos mandaron una caja enorme repleta de muchísimos de sus productos Que muchos de ellos no conocíamos y no habíamos probado Pero bueno, hemos tenido como un par de mesecitos, dos meses o así para probarlos Así que nada, en este vídeo os vamos a enseñar cómo sería más o menos el menú diario que podría tener Mía Así que nada, espero que os pueda servir de ayuda, sobre todo a los papis primeyuces Que siempre esto de la alimentación al principio es un poco lioso No sabemos muy bien qué darles Y nada, comentaros una cosilla, las que sois nuevas por si no lo sabíais Mi hija pequeña mía tiene una alergia que no es una intolerancia Es una alergia a la proteína de la vaca, de la oveja y de la cabra Entonces tenemos que tener un montonazo de cuidado con ella y con su alimentación Tenemos que mirar minuciosamente cada etiqueta de la comida que come Vamos a comenzar el vídeo Comentaros, muy importante Esta comida es totalmente sana, es bio con certificado, muy importante Y luego hip biológico tiene sus propias granjas y su propia agricultura Bueno cuchufletillas, Mía nada más despertarse lo primero que hace es tomar su tetita Normalmente ella solo la suele tomar por la mañana y por la noche Pero también pues a lo largo del día en ocasiones puntuales pues toma su tetita Porque le cuesta todavía tomar agua y estamos ahí insistiéndola de muchas maneras para que tome agua Y biológico nos mandó esta leche de continuación que está a partir de los 6 meses Pero obviamente pues Martina no la puede tomar Los cereales sí que los puede tomar Lo que pasa es que cuando me saco leche al mezclarlos con los cereales Se quedan súper extraños, súper raros Es como que no se disuelven bien y no le gustan a mía Pero bueno, la verdad es que me gustan muchísimo Son súper naturales, no llevan ni azúcar Este por cierto es sin gluten y este es con gluten, el de multicereales Y bueno, esto se lo daré a mi mejor amiga que para su niño Y ya está Pues esto, son tortitas de arroz Arroz biológico Y luego como veis en los ingredientes Lleva sin azúcar añadido, sin gluten 100% arroz biológico Y sin aditivos ni aromas Y esto sí que ya los había probado La verdad es que les gusta A mediodía pues le damos una tortita de arroz También le hemos traído Ay Llorita, queda súper bien ¿Verdad? ¿Frutita? Fruta, que esto también es 100% fruta Mirad los ingredientes 100% fruta Manzana el 60% Plátano 20% Y fresa el 20% Ya está, no lleva nada más Y un zumito de manzana Y un zumito de manzana Que esto no lo ha probado nunca la verdad Vamos a ver qué tal Estos sobrecitos sí que los ha probado Y le gustan Pero estos zumitos no los ha probado Y bueno, si no le gusta Pues se lo toma la mami Que a la mami le encanta Nosotros absolutamente todo Todo lo que le damos a Mía Lo miramos Todos los ingredientes A ella le cuesta mucho beber agua Es más todavía de tetita Todavía se sigue hidratando con su tetita Está riquísimo a Mía Por gustarle le gusta Lo que pasa es que no sabe beber No bebe ni con biberón Ni con pajita Ni nada de nada Así que se lo tenemos que dar así Aunque se enguarre un poco Pues bien, Cuchupletillos Hoy lo que está comiendo Mía Es una pasta vegetal De tomate y espinacas Con atún La verdad es que le encanta También tiene mucha fibra Que ya es un poquito estreñida Y le viene súper bien Qué bien manejas ya el tenedor, eh Gorda Bueno, Cuchupletillas A la hora de la comida y de la cena Y biológico Da un montón de opciones Y la verdad es que bueno Ahí creo que a partir de cuatro meses Lo que pasa es que Mía Estuvo con latencia moderna exclusiva Hasta los seis meses Así que la alimentación complementaria Se la empezamos a dar a partir de los seis meses Aunque al principio le gustó mucho comer Pero se la empezamos a introducir a los seis meses Entonces pues bueno Hay menú junior Que es de verduras con carne Y como veis pues mira Es que los ingredientes llevan Verduras 65% Patatas 38% Zanahorias el 27% Agua, carne de vaca Luego este Es que es tomate Espagueti con mozzarella Que este no lo puede tomar Tampico Mía Luego está este Que es a partir de cuatro meses Que es de verdura con arroz y pollo Que a este a mí le gusta un montón Porque es súper triturado Como veis Normalmente los de a partir de Ocho, nueve, doce meses Ya empiezan a haber trozos Y a mí esos con trozos Como que no le hacen mucha gracia Ella es O se lo come en trozos en sólido O le gusta puré puré Entonces a este le gusta un montón Esto la verdad es que yo lo guardo Pues cuando vamos a comer En casa de mi abuela O cuando vamos a salir Con amigos a cenar O vamos a pasar el día fuera O hay un día en el que A lo mejor venimos a casa Y venimos como más apurado De tiempo Y no nos da tiempo A cocinar O a preparar purés O a preparar una cena Pues más elaborada Pues tiramos de los tarritos De comida Que esta misma es una buena opción Bueno pues para merendar Un yogur de soja natural Tenemos verduritas Que las hemos hecho al vapor Hay un poquito de brócoli Un poquito de coliflor Un poquito de zanahoria Y luego tenemos aquí Por otra parte Pavo al natural Que no lleva sal Ni nada de nada Y bueno ya sabéis Que es que a mi A la verdura Es algo que le encanta La verdad Y es que esta niña Es una bendición A la hora de comer Es que te come de todo Come súper bien Obviando obviamente Que tiene alergia A la proteína de la vaca Por lo demás Es que come súper súper bien Eso de postre De postre tenemos Un dupur Y luego de postre Tenemos este Tarrito de fruta Que solamente lleva Manzana y pera No lleva absolutamente Nada más Y Y la verdad es que Yo los he probado Y están bastante Ricos ¿Eh? Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Campeona se la ha comido todo Bien Bueno contubletillas hasta aquí el video de hoy Espero que el video pues os haya servido Muchísimo de ayuda que al fin y al cabo Es lo que pretendía conseguir Recuerdaos que os voy a dejar un link En la cajita de información donde ahí Vais a tener un enlace con ideas Para los menús semanales de vuestros peques Lo hemos hecho con mucho cariño Y espero de verdad que os pueda servir de ayudas Hay un montón de opciones Y creo que de verdad que merece la pena Que lo veáis, creo que es súper interesante Así que os dejo el link en la cajita de información Y nada pues eso, que espero que os haya servido de ayuda Que os haya gustado mucho el video Nos vemos el próximo video Y recordad suscribiros para seguir viendo Nuestros videos, dadle a like Y nos vemos en el próximo día ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!